Rosa de los Vientos Rosa del Norte es el reflejo de la estrella del sur, oriente y occidente rompen el mar azul, vagando a la deriva las tormentas serán mi única luz. Rosa del Norte es el reflejo de la estrella del sur, oriente y occidente rompiendo la estrella del sur. Rosa de los Vientos En el horizonte la luna sale ya, muchos han partido, pocos han podido regresar. Rosa de los Vientos Dime si amanecerá Orras que nunca pudieron olvidar Aunque mi alma esté vacía Mis lágrimas pueden llenar el mar Quiero navegar Sin banderas Hacia el rumbo ideal Rosa de los Vientos Solo espero el momento Devolverla Devolverla Encontrar Devolverla Viva 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 Ahora estoy dormido pero despertaré Me arrastra la corriente hacia el amanecer Y los sueños que me libres no tengo nada que perder Quiero navegar sin banderas hacia el rumbo ideal No sabemos los vientos, sólo espera el momento De volver a aquel puerto, sólo espera el momento De volverla a encontrar y no descansaré ¡Ajá! 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 ¡Ajá!